Con mucho aprecio para el doctor Lucho Alcázar González, el médico de mi familia Antes que tomes el tren del adiós, déjame bendecirte Desearte que encuentres la estación que querías Solo dime la clave para enterrar un sueño y este cuento de hadas con un triste final Dime cómo es la magia para sacar a la cira un nuevo mañana dejando todo atrás Ay, dime cómo es la magia para sacar a la cira un nuevo mañana dejando todo atrás Mataste al rey de papel, pisoteaste su orgullo Se creía el dueño del mundo, hoy bufo se volvió Vean los espejos de ojos extraños, mi cara pintada y risa de arrequín Es mi camino, un circo sin colores, mostrando en mil fusiones su rostro de guasón Dime cómo hago pa' quitarme esta manda, volví a mi frase todo bajo control Y ahora te vas y dejas revuelta el agua destrozándome el alma, que carajo hago yo Y ahora te vas y dejas revuelta el agua destrozándome el alma, que carajo hago yo Para mi radióloga, doctora Astrid Mejía Y sus muchachitos, Enrique Luis y Pedro Luis Díaz, venían Pablito y Jorge Salto, los hijos de mi compadre Pablo Compadre Héctor Romero Mejía y Héctor Chulio, en San Juan Mírame, no te voy a criticar, alguna falla yo tuve Mis acciones de arcoiris tal vez, o convertirte en poesía Porque ardías conmigo, yo era tu juego si contamos a eros, inversiones de amor Siempre puse mi pecho, pa' enfrentar al mundo y hasta en riesgos absurdos presentes tu vello No es el momento de llorar, solo te pido me digas Si tu tatuaste mis tías, como los puedo borrar Noche de acecho eterna, quiero en mi ventana atravesado a la espada de un rayito de luz Hay alguien, diga el camino, para ir al destino, confundirlo con vino y borrar de este renglón Dime como hago pa' quitarme esta manda, volve a mi frase todo bajo control Y ahora te vas y dejas revuelta el agua, destrozándome el alma, que carajo hago yo Dime como hago pa' quitarme esta manda, volve a mi frase todo bajo control Y ahora te vas y dejas revuelta el agua, destrozándome el alma, que carajo hago yo Mucho cariño para Elida Satsun y su sobrina Juliana Martín Satsun